Estamos en Chess Magics y vamos a ver en la Sniper una estrategia de casillas oscuras Esta voz un poco oscura de constipado tal vez venga bien para este vídeo Vamos a ver porque tenemos mucho material por delante T4, G6 Y nos ha quedado pendiente ver este alfil E3 prematuro No prematuro, temprano digamos Muy interesante por parte de las blancas Vamos a jugar el temático C5 Donde si nos realizan caballo F3 Pues bueno, caballo F6, caballo C3 Jugamos el pterodáctilo Que ya lo conocemos Si en lugar de caballo F3 nos juegan C3 o C4 Eso será el material para el siguiente vídeo Y si aquí nos hacen dama D2 Pues bueno, sencillamente tomaremos Y tras todos los cambios Llegamos a un tipo de posición donde La dama tiene que retirarse Dama D2 por ejemplo Donde tenemos opciones adicionales Por parte de las negras Además del dama E5 Que va a ser lo que vamos a ver en este vídeo Que será tras C5, caballo C3 Antes de seguir con ese caballo C3 Decir que caballo E2 tiene cierto interés Y si me lo pedís Lo sacaremos en otro vídeo Dama Podemos seguir de muchas formas ¿No? Con negras Aquí sería tal vez caballo F6 Y tras caballo C3 Tocar el alfil O también podemos jugar dama A5 Y tras caballo C3 Esta posición hay que saber jugarla O incluso aquí podemos Tomar en D4 y jugar El típico dragón ¿De acuerdo? Bien, vamos con el tema de este vídeo Que es caballo C3 La idea es jugar dama A5 Y tras dama D2 Porque bueno Caballo F3 Caballo F6 Transpondría Si las negras hacen dama D2 Dama D2 La idea es Por parte de las negras Capturar todo en el centro Y sacar el caballo F6 Y ojo Que aquí Incluso jugadores muy fuertes Caen en la trampa de las negras Que es tan sencillo Como que Nos hacen E5 Un error por parte de las blancas Bueno Tocamos la dama Que se tiene que retirar Vaya donde vaya Pues podemos tomar el dama de caballo Y bueno Las negras tienen un peón muy sano Y están claramente mejor ¿De acuerdo? Esta trampa es muy útil Vamos a sacar muchos puntos con ellas Pero no esperemos que caigan En ello las Las blancas Aquí Por medio de muchos órdenes Y transposiciones Se puede llegar al mismo tipo de posición Por ejemplo Tras enroque Yo recomiendo Caballo F6 La dama normalmente va A E3 o E2 Y yo recomiendo enrocar En lugar de jugar D6 Que vamos a ver también un poquito después Pero bueno Si Si enroque Lo que queremos hacer Es Por ejemplo Tras caballo F3 D6 Es muy Molesto Para las Blancas Siempre Este alfil G4 En este tipo de posiciones Vamos a tener que Entrenar Este tipo de posiciones Y Es un poco tarea vuestra ¿No? Conocer ya como Como jugar el medio juego Pero Bueno Deciros que Las negras Realmente están bien Y por ejemplo Daos cuenta De que Si en lugar de Aquí Ahí Perdón Aquí En lugar de enroque Por ejemplo Caballo F3 También jugamos caballo C6 El carácter de la posición Es básicamente el mismo ¿No? Tras D6 Alfil C4 El molesto alfil G4 Y todo es siempre muy parecido Lo interesante es que vamos a jugar Casi siempre la misma posición con negras Y vamos a Saber jugarla ¿De acuerdo? Porque vamos a tener mucha experiencia Que las blancas no van No van a tener Por ejemplo Si Alfil C4 Directo Caballo C6 Dama E3 Enroque como veis Es similar Mucho cuidado Porque aquí existe una jugada rara B4 Y tenemos que recordar Que tenemos que jugar Dama D8 Prácticamente es la única buena Y bueno Dos opciones ¿No? Tras B5 Jugamos A6 E5 Nos jugamos Realizamos ¿No? Caballo H5 Sin miedo Porque si caballo F3 Enroque Ya a jugar Y si Bueno G4 Caballo G7 También a jugar Una posición dinámica Y bueno Las negras desde luego No están mal Cuidado aquí A ver No me dejo nada Tan solo tal vez Este caballo F3 Directo Donde llegamos Al mismo tipo de posición Ya lo he mencionado Y Mucho cuidado A ver A ver Caballo F6 Enroque Porque Tenemos También Esto es muy rico ¿No? Por parte de De las negras Tenemos muchas opciones Aquí podemos jugar D6 Como Recomienda Charlie Story Y vamos a ver La partida Martin Ra Espero haberlo Pronunciado bien Contra Zurab Admaiparasvili En general Me parece mucho más sencillo Jugar enroque Pero bueno D6 Perfectamente jugable Muy buena Por cierto Por cierto Aquí tenéis también Un vídeo de como yo jugué Esta partida hace 4 años El dragón Sin el alfil De casillas oscuras Y tratando de Controlar las casillas oscuras Paradójicamente Las negras realizan su juego Por las casillas oscuras Importantísimo Bueno vamos con la partida De Admaiparasvili Alfil c4 Fijaos Como Los fuegos artificiales vienen Claro Es una partida De jugadores De alto nivel Por eso H3 Cubriendo La importantísima Casilla G4 Y bueno Torre c8 Alfil b3 Ahora alfil e6 Sin miedo que nos doblen peones No es bueno Para las blancas Y la partida sigue De este modo Dama d4 Las negras Han demorado el enroque Porque este tiempo Aquí los tiempos Son muy importantes Y ahora ya no parece Haber tanto peligro En el enroque Pero las blancas Obviamente se tienen Que tirar por ahí Las negras Van por el flanco dama Y Aquí Ya hemos llegado Al culmen de la partida Todo empieza a romperse F5 Yo paso de ti Capturo en el flanco dama El blanco Captura en el flanco rey Caballo por b2 Torre por f6 Sacrificio Las blancas Confiaban En dar Jaque mate Pero bueno Es que existe Caballo c4 Bloqueando La diagonal Del alfil Con lo cual Peón por f7 Ya no es posible Las blancas Tienen que jugar E7 Y tras torre 8 Pues bueno Resulta que Aquí si queréis Parad el vídeo Porque las negras Tienen una jugada Muy buena Yo me tomo un café Vosotros adivináis la jugada Y es efectivamente Torre por e7 Defiando la dama Dado que No se puede capturar Porque Caería el caballo Con mate Así que las blancas Hacen caballo de 5 Torre 6 Defendiendo la torre Ganando un tiempo Sobre la dama Y bueno Aquí las negras Están realmente Muy bien Cuando hicieron Torre por e4 Dado que no es Posible capturar la torre Por el doble Sobre Dama y caballo Y las negras Ganaron La partida Interesantísima Partida Os recomiendo Que la analicéis Me he dejado Una línea Muy importante Si nos juegan H4 Así que vamos A la posición Clave Donde tras Caballo f6 Enroque Caballo c6 Dama e3 Enroque Si por ejemplo Ahora h4 Que es Lo que nos tendría Que dar miedo Por parte de las negras No es tan peligroso El ataque Como pudiera parecer Por ejemplo Antes de seguir Caballo f3 D6 Bueno lo he comentado Este alfil g4 Es importante reforzarlo Bien H4 Si Bueno D6 Si nos juegan h5 Que no es del todo bueno Jugamos alfil e6 Peón por Peón por Y no nos da miedo El ataque sobre la columna h Porque bueno H7 está muy bien defendido Eventualmente tenemos incluso Torre f7 Y la diagonal Está defendida Así que bueno Os preguntaréis Que pasa Si aquí las negras No hacen h5 Pues bueno Si alfil c4 Por ejemplo En ese caso Alfil d7 Caballo f3 Caballo g4 Grandándole un tiempo A la dama Y bueno La posición es muy complicada Pero las negras No están mal Hay que estudiarlo Y por último Bueno Hasta aquí Yo creo que no es necesario Profundizar Mucho más Es que es Terriblemente complicado Aquí empieza el medio juego Por aquí sale Un botón Que si os gusta Os animo a A presionar Hasta pronto Nos vemos por Chesmagis Muchísimas gracias Gracias